Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en, ahora sí que sí, Rainbow Six Age Pero antes de empezar quería anunciaros algo bastante tocho, bastante tocho para aquellos a los que les gusta la competición Como estáis viendo justamente de fondo, tenéis un tuit que acabo de publicar literalmente hace cosa de un minuto El cual tendréis abajo y que me encantaría que le diréis mucho amorcito, ¿vale? Simplemente le dais un me gusta, un RT, comentáis que buena idea, la verdad, o que buen torneito, o lo que os dé la gana, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este caso estamos en colaboración con Playstation y eso es que significa Cosa curiosa, la verdad, pero bueno, os voy a explicar un poquito en qué consiste todo esto, ¿vale? Es un torneo que se va a hacer a nivel europeo, ¿vale? Donde podrán participar pues todos aquellos que, pues que quieran jugar, ganar y llevarse el premio ¿Cuál es el premio? Dinerito y una play 5 para cada uno de los integrantes del equipo ganador Si sois 5 ganadores, pues 5 plays, una para cada uno, además del dinerito que os habrán dado por haber ganado todo lo anterior Gente, la European Championship va a comenzar, así que ya podéis, bueno, de momento no, pero bueno, podéis, bueno, creo que no se puede inscribir De momento me han dicho que no se puede inscribir de momento, pero que en unos días podréis, ¿vale? Así que bueno, os dejaré este enlace abajo en la descripción y nada, ya sabéis que aunque no os inscribáis o no vayáis a participar y tal Pues agradece que le deis un buen like a mi comentario, la verdad, a mi tweet, porque bueno, para eso me pagan, para decir Oye, caramelo, pues mira, hace esto, digo, vale, compañero, pero bueno, gente, ahora sí que sí, vamos ya directamente a ver lo que vamos a ver, ¿vale? Cuando me propusieron esta campaña, que la verdad es que se viene bastante guay, dije, hmm, me ha gustado, me ha gustado Esta canalita, pero bueno, vamos a ver directamente a Z-Mine, porque de eso va este vídeo, ¿vale? Os dejo, como ya sabéis, el link en la descripción de este tweet, ¿vale? Para que le deis el me gusta ahí que corresponde Y, mi gente, vamos a ir a ver, ahora sí que sí, el buff de Oryx, como sería Oryx hecho por Z-Mine, el supuesto buff de Oryx, ¿vale? El concepto, este chaval es una pasada, te lo digo, es una máquina, hace unas cosas que es, wow, te lo digo, que parecen de verdad Así que, vamos a ver qué tal Yo no lo he visto, eh, tengo que decir que no lo he visto Vale, se quita 5 de vida Vale, se va cargando el buff Dura mucho más Dura mucho más, ¿verdad? ¿Cuál es el supuesto buff? No me he enterado mucho Vale, el supuesto buff es que duras mucho, mucho, mucho más Wow, pues si es esto me mola, estaría bastante guapo, ¿eh? Ah, creo que es ese, ¿verdad? A ver Oh, joder, gracias, what the fuck Mira, esto es para cuando te confundes de lateral, ¿vale? Que te puedes cambiar en la misma trampilla O en la propia trampilla que te puedes cambiar de lado What the fuck, sin tener que ir para abajo Y, what the fuck, esto digo, esto es muy bueno ¿Cuántas veces me ha pasado, o os ha pasado a alguno de vosotros Que hemos cogido a Oryx Hemos subido por una trampilla, no se podía subir Y hemos tenido que bajar y volver a subir por la otra Joder, mira que es bastante fácil, ¿eh? What the fuck Vale Vale, a ver si lo explica Vale, para empezar con el death requiere solamente Uno, un tercio de la energía, ¿vale? Que guay Vale, a más energía De Farer, tú puedes dasear ¿Más lejos puedes dasear? ¿A eso se refiere? Sí, porque Far Away es más allá Y esto es como más Far Entiendo que significa como que más lejano, ¿no? Más lejos, ¿no? O eso creo Vale, crasear Es decir, el chocarse Contra un muro te... Bueno, te quitará la energía ¿Ves? Vale Ah, pues qué guapo, ¿eh? Me mola mucho, gente Qué guapo Obviamente sí un buen like Para mi amigo Z-Mine Pero es que aquí se ha visto Y de hecho, a ver Fíjate, desde donde ha empezado Hasta donde ha acabado, ¿eh? Te digo, esto es un buff Bastante, bastante bueno No sé qué opinaréis vosotros Pero me parece... Hostias Aquí no me he dado cuenta al principio Pero he dicho, uy, creo que dura un poco más Y luego yo cuando he visto el tema de las trampillas Vale, aparte obviamente de esto de aquí He dicho, digo, hostias Digo, de las trampillas Es un pedazo de acierto O sea, es que ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? De querer subirnos por una trampilla De que nos hayamos confundido Porque justamente hay cualquier cosita Y es en plan Hostia, no podemos, ¿sabes? Joder, pues... Pues un pedazo de acierto, tío Te digo, Z-Mine Yo no sé si es que trabaja para Ubisoft Y hace futuros cambios o lo que sea ¿Vale? Pero a ver, es que él ha dicho que no, ¿vale? Que él no trabaja por Ubisoft De hecho Ubisoft le dio un trabajo, ¿vale? Le dio la oportunidad a Z-Mine De trabajar para ellos Sí, como estáis escuchando Ubisoft Le dio la oportunidad a Z-Mine Que es esta persona que está haciendo todo esto De trabajar con ellos Lo malo, que él tiene que desplazarse a Canadá Si no recuerdo mal A Montreal Que es donde está el estudio de Ubisoft Tal y cual O en este caso de Rainbow Six Siege El estudio general Y él no podía, ¿vale? Pero, joder, te digo Me parece muy, muy bueno, tío Me ha gustado mucho Joder Claro, porque Orix como tal Se utiliza mucho Literalmente no se utiliza casi nada actualmente ¿Por qué? Porque el dash que tiene Es bastante cortito ¿Vale? Y porque A ver, yo creo que La gente no lo utiliza en general Porque tardas mucho En pegar un porrazo a una pared Y luego disparar ¿Vale? Es decir ¿Veis lo que se tarda? Te han matado tres veces O sea, este personaje sería perfecto Para literalmente emboscar Siempre y cuando El personaje sacara el armamento Mucho antes ¿Sabes? Al terminar ese dash O al pegarse contra una pared ¿Vale? Por eso imaginaros este personaje ¿Vale? Tal como lo tenemos ahora Incluso con este pequeño bufeo O con este rediseño ¿Vale? Imaginaros eso Pero con Poder disparar mucho más rápido ¿Vale? Sería una locura ¿Vale? Pero bueno También siento que Igual sería demasiado roto Que tú estuvieras con tu equipo Atacando y de repente Un Oryx rompiera detrás tuya Y nada más romper ¡Pum! Se pusiera disparar a todo el mundo ¿Sería roto? Pues seguramente Pero sería una maldita locura La verdad A mí me encantaría Sería algo bastante chulo Bastante digno de ver En plan el verdadero emboscador Y que de hecho es en plan Joder tío Que te pegas un porrazo Contra una pared Y rápidamente sacas el arma Y te pones a matar A todo el mundo ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que esto ya me lo veo venir Y que si hacen esto Pues la gente que utiliza Por ejemplo a Maru También lo querría así ¿Vale? ¿Por qué a Maru Trata tanto en sacar su arma Después de irrumpir Por una ventana O por un tal? Pues por más de lo mismo Imagínate una persona Que sepa jugar Que rusé Que te cagas Que pegue un rusé Por una ventana Al punto Y puede disparar nada más O incluso disparando Desde la ventana Pues eso sería Una maldita locura ¿Esto es viable aquí? A ver Viable, viable Hoy en día es todo Pero Le doy yo demasiado Estaría muy guay gente No me dejes negarlo Que estaría bastante guay Esto me ha molado mucho Esto me ha sorprendido Me mola mucho el saber Me han dicho el no saber Y sorprenderme aquí en directo Con vosotros ¿Sabes? Porque así digo Hostias Para otras veces Porque yo muchas veces O casi siempre veo mis vídeos ¿Vale? Para decir Por ejemplo Cuando hablo de algún tema Que me parece interesante y tal Pues luego me veo esos vídeos ¿Vale? Porque digo A ver qué es lo que he dicho Y a ver si estoy En plan A ver si Me gusta lo que he dicho ¿Vale? Porque hay veces que puedo decir algo Y decir No ha quedado tan claro Como esperaba ¿Sabes? Pero bueno Que sí Que me veo casi siempre Tanto en los gameplays Como todo La verdad E incluso los directos A ver los directos Si hablo de algún tema Guay Sí Perdón ¿Habéis visto esto de aquí arriba? No me he fijado Lo de round infinito Ya pueden poner el tiempo infinito La verdad Pero bueno Que eso gente Vamos a quedarnos por aquí Este videito Decidáganme en los comentarios Obviamente que os parece esta idea Este bufeo Si os gusta la idea Joder Pues déjamelo en los comentarios Mirad el amuleto Que chulo eh También te digo Aquí tiene puesto Y si no os gusta esta idea ¿Cómo mejoráis vosotros a Aorix? A mí en cuanto armamento Velocidad y tal Me gusta O sea yo creo que deberían cambiarle Un pelincito El tema de Después de correr O atravesar una pared y tal Que pudieras utilizar el arma Mucho más rápido ¿Vale? Porque creo que es lo que más No sé Creo que es lo Lo que hace que la gente No utilice este personaje ¿Vale? El que tardes tantísimo En encontrar Pues eso El que puedas matar a alguien Porque si Se supone que este personaje Está hecho ¿Para qué? Para hacer emboscadas Pero si tu rol como tal De hacer emboscadas Está totalmente Capado Porque tardas mucho En sacar tu arma Pues eso sería ¿Vale gente? Vamos a dejar por aquí Este videito Este videito Y lo he dicho gente Tenéis abajo en la descripción Ese tweet ¿Vale? Donde pues lo he dicho Me encantaría que le dierais Un recortazo like Porque si es así Y hay más competiciones Pues playstation O incluso Oye que playstation Puede dar aquí Algún que otro sorteito Conmigo Ya que dice Oye Ha ido muy bien El tema del sorteo Vamos a Soltarlo a play 5 Y yo en plan Pues a huevo perro ¿Sabes? Pues eso Gente Un placer Un placer Nos vemos en otro videito Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.